Hola a todos, Nico Chaco aquí con un nuevo unboxing Y esta vez estamos de algo muy curioso, algo detallista, no sirve para nada la verdad Aquí tenemos el Trompo Galaxia de EB, de TV, bueno, es casi lo mismo El Launcher Grip, aquí dice B10 y B11 B10, el cartoncito digamos, es lo mismo, tanto para el Bailogger como para el Mango Lanzador Para esto de aquí, es la misma presentación Vamos al cartón de la parte de atrás, tenemos Trompo Galaxia, 3, 2, 1, GO Es medio extraño como combina el español con el inglés Gana cuando destruyes al oponente El Bailogger lo que hace es que tiene una lucecita que puede servir como un mango lanzador Y aquí tenemos los Grip, que se pueden intercambiar las partes de plástico Aquí tenemos al Grip lanzando un Valkyrie Y aquí tenemos como encaja en el lanzador Aquí tenemos el Bailogger, esto es estético, no es un Bailogger como tal Lo que hacemos para abrirlo es sacarlo de aquí, y se cayó Aquí tenemos el Bailogger sacado de su empaque Vemos que ahí dice TD, la marca EVE Era TD y en español lo que sería el brujo Aquí es TD, este es el mismo Bailogger que saqué del empaque Tiene el sticker ahí muy bonito Y en el sticker creo que figura espriga El B010 tiene aquí el botón y una lucecita Luego tenemos aquí abajo los dos seguros Las cuatro patitas para encajar en el lanzador Y aquí vemos que tiene una tirita que es para la luz Miren, si yo presiono, no hace nada Y le sacamos esta tirita, ahí está Hacemos que las baterías se entreguen en contacto y... ¡Uy Dios! ¡Es una fiesta! Estoy tan asambrado como ustedes chicos porque no es un efecto especial Es la luz, miren Miren, si yo lo quito ahí Ahí se ve que es la lucecita Yo no estoy poniendo efectos especiales Miren como brilla el fondo No, pensé que era un solo color la luz No, no de dos En vez de disparar gas pimienta lo enseguecemos Hacemos como la luz de los hombres de negro Ahora vamos a ver cómo encaja en los launchers Tenemos aquí un launcher normal de giro derecho Solamente de giro derecho También funcionan los que son de giro izquierdo y derecho Que tienen el otro agujero por aquí También funciona el bailo En el bailo iría Con estas dos trabitas ahí para asegurarse Y ahí tienen los cuatro puntitos Miren, el lanzador tiene los cuatro puntitos Uno, dos, tres y cuatro Y ahí van las cuatro patitas Y vemos que lo encajamos Ahí está, ahí encajó No, no encajó del todo Ahí está, ahí está, ahí entró Y para asegurarnos tenemos que bajar los seguros Ahí está Ahora sí, ahora sí Y ahí tenemos el bailo Como si fuese un mango Que podemos disparar ahí con el bail launcher Lo tenemos como mango Yo lo compré justamente porque esto era lo único que había cerca de mi casa Que funcionaba como mango Mango no encontré No encontré otro launcher grip Funciona muy bien Y para quitarlo Le damos de aquí de estas patitas que tiene Las empujamos y sale Miren, a ver del otro lado Ven, ahí está Ya quedó destrabado Y solo queda desengancharlo de los cuatro agujeritos que tiene Si nosotros tenemos el grip launcher con el lanzador Y le queremos poner esto Se lo podemos poner de la forma inversa Encaja tanto si lo pongo de este lado Ahí Ahí queda Y tenemos el grip con el bailogger Y el lanzador ahí En el costado Y si no lo podemos dar vuelta Para hacerlo más largo incluso Lo ponemos así Y encaja de la misma forma Trabamos los seguros Y ahí tenemos un bail launcher con bailogger Mucho más largo Vemos que este bailogger es compatible con los lanzadores normales, comunes Si lo queremos poner así No va a entrar No va a encajar porque necesita los seguros En un string launcher normal Encaja el bailogger En uno de Sparking ya no En los de Hasbro no encaja ningún lanzador este bailogger Es un bailogger con el mismo molde que lo está Karatomi No tiene almacenamiento de datos ni nada Es solamente la lucecita Si lo queremos usar con un protolauncher No encaja No tiene por dónde entrar No tiene dónde encajar los huequitos Y tampoco tiene dónde asegurar Así que un protolauncher no sirve El protolauncher dual este Tampoco sirve No tiene por dónde encajarlo Ahí tenemos que el bail launcher Tiene un sticker ¿Lo ven? Bueno, se puede intercambiar Le podemos imprimir nuestros propios stickers Así de bail launcher Y podemos ponerle el que nosotros queramos No nos gusta ninguno de estos No se preocupen Tengo uno que nos gusta a todos El sticker definitivo para los bailauncher El cuerpo de Bolt y Len Con la cara de guaquilla Hay una plantilla Y basándose en la plantilla Le pueden poner el fondo que nosotros queramos Y se lo podemos pegar en el bailogger Y este ha sido el bailogger Faith De la marca Tidi Espero que les haya gustado Y que hagamos muchas más epilepsias No hagan la de Daigo En los torneos así Con esto que enseguecen al enemigo Espero que les haya gustado Y nos vemos en Disney Con otro próximo unboxing ¡Gracias! 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 ¡Gracias!